muy buenos días muy buenos días chicas cómo están vean que ya nos estamos arreglando tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy este bebé ya está bien bañadito y bien listo ya no más faltamos todos nosotros yo estoy entre bañarme o lavar mi cuerpo no sé chicas es que mi pelo vean esto pero bueno mientras le pienso voy a peinar a samantha que ya está lista ya estoy aquí con mi cafecito chicas ya salen porque si no no despierto como ven al hombre de la casa vean nomás esto bueno pues aquí lo voy a dejar lo que voy a peinar a samantha siento que me siento muy impresionada el día de hoy chicas y es que ya se vienen muchísimas cosas que poco a poco les voy a contar chicas poco a poco se manda se puso así un vestidito bien bonito que me encanta es súper largo ahorita se los enseñamos pero esta niña va a estar bien peinadita en 1 2 y 3 ya quedó lista esta niña lista menos que ponte cremita perfume sunscreen también aquí ya está lista vanita ya le hice nomás dos colitas ya nomás ponte tu crema sunscreen y te pones perfume ok ahora sí sigo yo yo ya ni hayo que ponerme chicas así que me puse este que está todo pegado lo único malo que se me dificulta cuando quiero ir al baño que me lo tengo que quitar todo pero bueno vamos a hidratarnos esta carita y a peinarnos y pues ahora sí ya vámonos digan hola bueno ya estamos aquí en un restaurante en el tenis vamos a comer a noa le vamos a agarrar pancakes por abuelito mamá y él quiere banana así que le vamos a pedir banana a un lado mac and cheese and grapes quieres uvas y macarole and cheese ok tú ganita que vas a que vas a escoger un cheeseburger y go galletitas de pescado tú quimi no sabes ya le llegó su juguito aquí a noa ya qué quieres mi amor chocolate caliente está caliente cuidado chimi también agarró chocolate caliente está rico sí te quemas la manteca agarró un juguito no más oh no una malteada verdad un shake ya está comiendo este bebé yo también aquí está rico chimi está rico bueno ya salimos aquí de comer chicas comí de más lo que pasa que revolví bebida con comida y no debo de hacer eso y se me sube como un calor muy feo muchas náuseas pero pues ya sabía pero ni modo es que tenía ganas de tomar juguito al momento de comer y pues ni modo ese es el sacrificio de esta cirugía chicas que pues ya nada es como antes verdad pero bueno vámonos ahora sí tenemos que ir a cosco no va a necesitar pañalitos y a ver qué más se nos pega por ahí bueno nuestra siguiente parada ahora es cosco hola qué hermoso este bebé la pelota bueno supuestamente solamente veníamos por pañales y vean ya las niñas se surtieron de ropa y esta dana ni se ha quitado su sueta vean lo que encontré llevo tiempo buscándolo y lo encontré mamá mande ¿quieres tocar el piano? no déjenme saber si quieren un videito de donde les muestro todo lo que estamos aquí comprando lo que me van a endeudar estas niñas ahora sí vamos a pagar todo aquí también en cosco compramos lo que son las parabrisas para la aven porque ya el que teníamos ya el que teníamos pues ya como que se limpiaba pero no limpiaba bien y pues aquí está el papá ayudándome a cambiarlo ahorita antes de que se vengan las lluvias ¿verdad? mandé al papá que me trajera un se me antojo una coquita con una pizza de aquí de cosco y ya tiene como media hora que se fue y no ha llegado ya se me quitó el antojo chicas es que está súper lleno en cosco hoy súper súper lleno y la verdad que tienen súper cosas lindas ahorita me traje muchísimas cosas al último sí vine regresando muchas cosas porque pues no me puedo dar el lujo de gastar tanto pero tenían demasiadas cosas que me hubiera querido traer todo 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 ya por último vamos a pasar aquí a una mueblería quiero ver si a cuánto están más o menos unos silloncitos que desde cuándo quiero comprar así que acompáñanos está como que me gustó, está pequeñito y también se puede usar para dormir hasta ahorita ese es el que me ha estado gustando más pero vamos a ver más, más opciones a las niñas les gustó este sí está muy cómodo y todo pero no sé, es que son reclinables son reclinables y pues ocuparía más espacio no, por favor mira, no, ya estaría de travieso ahí sacando el control mamá, mira secando las palomitas pero nadie le necesita saber pues aquí seguimos y ya compramos nuestro sillón ahí le vamos a estar mostrando a ver cuál pues agarré algo sencillo, chicas nomás para cambiar ya el que tengo porque el que tengo ya está muy, muy feo y sucio lo compramos usado y pues este sí sería ya nuevecito bueno, pues ya ya nos dieron aquí nuestros recibos, chicas y ya ahí les vamos a estar mostrando qué fue lo que agarramos no es algo así tan no es algo así tan exclusivo, ¿cómo se dice? tan grande pero la verdad que pues con mucho esfuerzo lo vamos a estar comprando ¿les gustó niñas o no? ya aquí donde lo compramos las niñas querían unos que son reclinables pero la verdad que mis alas muy pequeñas y también venía como un pedacito en medio como para que pongas tus pies y todo pero la verdad que pienso en noa, chicas y yo sé que noa va a estar trepado ahí así que dije no tengo que basarme también con lo que puedo y también con lo que va a estar seguro para noa cuando calamos el de donde tenían los vasitos ya noa estaba ahí subido dije no no, 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 no pero vean se va a caer pero bueno, de aquí es donde lo compramos a ver qué tal, chicas bueno, última salida vamos a ir aquí a casa de mi familia están aquí mis abuelitos llegaron a Antier se me hace o hace cuatro días y pues vamos aquí a verlos que ya tiene rato que no los vemos ya no, ya se fue ya anda ya y bueno, chicas pues aquí llegando a casa de mi familia pues más o menos dejo el teléfono y trato de pasar el tiempo con ellos la verdad que me sentiría muy rara tener la cámara ahí enfrente de ellos mientras me están platicando algo así que prefiero mejor aguardarlo solo grabé aquí unos pedacitos como ven aquí el papá le estaba dando la comida a Noa y es que Noa no come si estamos en otro lado y pues aquí están mis abuelitos mis hermanos mi mamá mi tía mi hermana y vean mi sobrinita qué hermosa mi tía hace aquí unos frijoles puercos bien ricos que le encantan aquí mi Adana y a mí cada vez que vengo a la casa de mi tía la verdad que mis niñas se desaparecen ellas andan por su lado aquí Kimi estaba jugando con mi sobrina y pues mientras nosotros estábamos aquí en la sala platicando eso sí el Noa no se me despega aunque haya ahí columpius trompolín el no se me despega y es verdad lo que dicen que los niños son más apegados a la mamá que las niñas tiene rato que llegamos la verdad que si ya me conocen a mí cuando yo voy a un evento familiar casi no grabo y es porque yo no sé si ellos se sienten cómodos a que yo grabe y la verdad que me da vergüenza preguntarles así que nomás grabé así rapidito pero bueno nos la pasamos increíble ahorita ya estoy aquí preguntándole a las niñas les digo que a lo mejor no les voy a echar lunch mamá está muy cansada pero dicen que no les gusta el lunch de mañana así que vamos a ver si me despierto o no y que les voy a poner porque no tengo idea pero bueno que pasen una excelente noche bye 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 bye